Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa, un programa que dedicaremos al caso Atenco, que es un caso en México emblemático, es un caso muy importante, que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se dice fácil, pero no es cualquier cosa que un caso como este o como cualquier otro que es relacionado con violaciones graves a derechos humanos, pues llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de una historia que ocurrió hace 10 años en México, una historia que ocurrió entre el 3 y el 4 de mayo de 2006, en donde un operativo policíaco en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, pues desató una represión importante que incluyó, entre otras cosas, tortura sexual, agresiones directas que forman parte de este expediente que sigue abierto. Desde luego ahora ante la justicia internacional, tanto CEGIL como el Centro PRO, el Centro de Derechos Humanos Agustín PRO Juárez, pues presentan una información, presentan un reporte acerca del tema e inician diciendo que las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco y Texcoco, tras concluir el litigio de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañadas por el Centro PRO y CEGIL, han dado este paso trascendental no sólo en su lucha por la justicia, sino para impulsar cambios transformadores, que ese es el gran asunto a partir de esta nueva posibilidad en el país. Han llevado al Estado mexicano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la última autoridad judicial en el sistema regional de derechos humanos. Así se presenta esta exposición pública, donde se plantea evidentemente la exigencia de justicia y no repetición, como exigencias centrales, precisamente, de las mujeres denunciantes de tortura sexual ante la Corte Interamericana. Este anuncio se hizo hace algunos días y hoy tenemos oportunidad de hablar con Claudia Hernández, que es una de las sobrevivientes de los hechos de Atenco y Texcoco en 2006, y quien forma parte, precisamente, de este grupo de mujeres que están llevando al Estado mexicano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Gracias, Claudia, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Stephanie Erin Ebrower, que es coordinadora del Área Internacional de Centro Agustín Pro y litigante del caso Atenco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra en el estudio para hablar, precisamente, de lo que está ocurriendo, de que ya está ahí y ahora hablaremos de lo que viene. Gracias, Stephanie, por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. A las dos, gracias. Gracias. Claudia, bueno, como dije a grandes rasgos, este es un caso emblemático, un caso que cruza de lado a lado, desde luego, la historia reciente de violación grave a derechos humanos. Se trató aquello de una represión en contra de personas que, bueno, manifestaban su inconformidad por un conjunto de situaciones relacionadas con terrenos que se querían poner a disposición de un proyecto para un aeropuerto en esa zona, precisamente, de México. Y a partir de una protesta social, de una reacción frente a esta situación que ponía en riesgo esas tierras, es que se desata toda una circunstancia muy grave. Cuéntanos, diez años después, ¿cómo recuerdas aquello? Pues, aún lo recuerdo con mucho dolor. Es un camino difícil que tuvimos que recurrir durante diez años, tratando de encontrar justicia. Recurrimos primero a todas las instituciones del Estado mexicano, donde, en vez de obtener justicia, muchas veces nos revictimizaron. Otra vez nos tuvieron que hacer peritajes físicos, psicológicos, nos tuvieron que hacer revisiones, incluso, nuevamente, como desnúdate, vamos a revisar y vamos a comprobar que fuiste víctima de tortura, de violaciones. Entonces, todo esto ha sido como difícil, nos afectó muchísimo. Yo diría que a todas nos afectó de manera muy personal. Todas cambiamos, bueno, en realidad hay algo como común entre todas. Todas somos como una persona antes del 3 y 4 de mayo y otra persona después de... Todas coincidimos en que nuestra vida fue trastocada en todos los sentidos, en el personal, en el sentido académico, porque, por ejemplo, yo y algunas compañeras no hemos podido terminar nuestros estudios. Algunas otras tuvieron problemas con sus familias, no pudieron hablar sobre el tema de Atenco, no pudieron decir que habían sido violadas, que habían sido torturadas sexualmente. Mucho de la campaña que usó el Estado contra nosotros fue como de hacernos a nosotras sentir culpables o responsables de lo que había ocurrido. Fue una campaña como de revictimización, de señalamiento, de decirnos, si ustedes fueran mujeres dignas no dirían nada, porque las mujeres que han sido violadas no hablan sobre eso. Entonces, creo que el gobierno apostó siempre en que nos quedáramos calladas, pero creo que las mujeres de Atenco somos, además de mujeres, somos luchadoras sociales. Entonces, teníamos el compromiso de alzar la voz y de decir lo que había ocurrido en Atenco. Muchas también de nosotras tuvimos problemas con nuestras parejas y algunas tuvimos incluso problemas en cuanto a la vida íntima. Algunas, o sea, definitivamente destruyeron nuestra vida y por el otro lado hay otras compañeras que se vieron con mucha inhibición en ese sentido. Creo que a todas nos pasó que traemos un dolor muy fuerte cargando en esta lucha por demostrarle al Estado mexicano que habíamos sido víctimas de graves violaciones a nuestros derechos humanos. Porque desde el principio la apuesta del Estado fue que demostráramos que nosotros habíamos sido violadas o habíamos sido torturadas en Atenco. Stephanie, ¿cómo fueron los hechos en su conjunto? ¿Qué es lo que sucedió en Atenco en Texcoco hace 10 años? Sí, estamos hablando de un operativo policiaco que, como dices, representó una represión ante la protesta social con participación de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, en particular estatal y federal, y que en vez de restablecer el orden, detuvieron arbitrariamente y legalmente a muchísimas personas, son más de 200 personas detenidas en esos dos días, incluyendo a las 11 mujeres denunciantes. No habían cometido, obviamente, ningún delito. Sin embargo, fueron detenidas, fueron desde ese momento torturadas físicamente, psicológicamente y sexualmente. Ese es uno de los aspectos trascendentales del caso y uno de los aspectos más importantes que va a analizar la Corte Interamericana. Porque vemos no solamente el uso de la tortura como herramienta de represión o de desmovilización social, sino un fuerte componente de discriminación contra la mujer, de denigrar a la mujer por su condición de género, actos físicos de tortura sexual, pero también insultos, estereotipos. Por ejemplo, diciendo a la mujer, esto te pasa porque no estás en tu casa cuidando a tus hijos o no estás en la casa haciendo tortillas. Y luego, esas mismas víctimas, sobrevivientes de tortura, fueron acusadas arbitrariamente de delitos que no habían cometido. Por ejemplo, de ataques a las vías de comunicación, ultrajes, otro tipo de delitos frecuentemente utilizados, dos tipos penales utilizados para criminalizar la protesta. Entonces, pasaron entre una semana aproximadamente y más de dos años en la cárcel por delitos que no habían cometido. Y, como dice Claudia, en cuanto a la denuncia, la denuncia no fue escuchada, no fue investigada debidamente. De hecho, hasta el día de hoy no ha existido una investigación seria de todas las formas de responsabilidad de la cadena de mando en particular. No hay una sola condena penal en este momento por estos hechos de hace más de 10 años. Entonces, es un caso paradigmático del uso arbitrario de la fuerza, de la tortura sexual a mujeres, que sigue ocurriendo no solamente en el marco de la represión social, sino en el marco de operativos de seguridad pública a manos de policías federales, estatales, del ejército, de la marina, en casos que tenemos documentados. Y, finalmente, es un caso paradigmático de la impunidad y de las prácticas de impunidad que siguen vigentes hasta hoy y que fomentan y posibilitan la repetición crónica de este tipo de graves violaciones. Stephanie, estamos frente a un caso efectivamente emblemático y paradigmático en donde participaron todos los niveles de gobierno de aquel entonces. Estamos hablando de un gobierno federal, un estatal, el gobernador en ese momento, el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México, el presidente de la República, presidencia municipal. En fin, en esta cadena de mando y responsabilidad sobre el tema, después de la pausa pregunto, ¿qué alcance puede tener lo que viene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el tipo de denuncia contra el Estado mexicano? ¿Cuáles son los ejes de la denuncia? ¿Hasta dónde quieren abarcar precisamente en este alegato internacional sobre el caso Atenco que ha sido admitido y que ya se convierte en caso, se ha convertido en caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Después de la pausa, regresamos para que nos cuente de esta parte. Bueno, regresamos en la parte que preguntaba Stephanie sobre cómo es que se presenta esto ante la Corte. Primero ante la Comisión, se agotó la presentación y la denuncia, la queja ante la Comisión Interamericana, ahora llega a la Comisión Interamericana, que por cierto, el gobierno mexicano, en un comunicado muy singular de hace algunos días, prácticamente dijo que había sido idea de ellos, del gobierno, llegar a la Corte Interamericana. Antes de que me cuentes cómo es el alegato, ¿qué piensan de que el gobierno dice, fuimos nosotros los que pedimos a la Corte Interamericana que tome este caso? Sí, de hecho no fue así. Fueron las mujeres denunciantes quienes solicitaron... ¿No fue el gobierno el que pidió? No, en ningún momento el gobierno pidió el envío del caso a la Corte, al contrario... No suele pasar que los gobiernos digan, ¿me pueden enjuiciar? No, algo... Pero en este caso sí lo dijeron, ¿no? Lo dijeron, pero no, no fue así en los hechos, al contrario, hizo todo lo posible para demorar o evitar el envío del caso a la Corte Interamericana. Sin embargo, la Comisión Interamericana, después de emitir su informe de fondo, sus conclusiones sobre el caso que notificó, envió ese informe al Estado con una serie de recomendaciones y en un periodo de nueve meses el Estado mexicano no mostró avances claros o voluntad plena para cumplir con esas recomendaciones. Y es por eso que a solicitud de las mujeres y a juicio de la propia Comisión por el incumplimiento, la Comisión toma la decisión de enviar el caso a la Corte el pasado 17 de septiembre. ¿Cuáles son los ejes de lo que pretenden ante la Corte Interamericana? El alegato, ¿cuál es el fundamento de la denuncia? Principalmente es el acceso a la justicia, el pleno esclarecimiento de todos los hechos y todas las responsabilidades, la sanción de los hechos y a partir de ahí medidas de no repetición que pueden ser desde reformas legislativas o legales, políticas públicas u otras acciones encaminadas a atacar las causas estructurales detrás de prácticas como la tortura sexual a mujeres o el uso arbitrario de la fuerza. Tortura sexual, abuso sexual, violencia sexual contra las mujeres como una herramienta de los agentes del Estado para someter, para humillar, para dominar, es una herramienta de un cierto tipo que desde luego es inaceptable en cualquier práctica policíaca o cualquier práctica de un agente del Estado pero que en este caso ocurrió de una manera muy clara, era una herramienta para someterlas para... ¿cómo definirías la conducta de los agentes del Estado y su pretensión final? Yo creo que su estrategia era darle una lección como a la comunidad y darle una lección a los campesinos mientras estábamos en el traslado del autobús al penal, durante ese tiempo fue donde fuimos violentadas la mayoría de las mujeres ¿Cuánto tiempo pasó? Normalmente el traslado, no sé qué, es de dos horas ese día el traslado duró seis horas ¿Seis horas? ¿Quiénes estaban en el camión? Policías ¿Y mujeres y hombres o solo mujeres? No, también hombres y mujeres ¿Recuerdas cuántos estaban ahí? No, no nos dejaron ver desde el momento en que nos subieron nos pidieron pedir, más bien nos pusieron las camisas o las blusas en la cabeza y no nos dejaban ver como quienes iban solo recuerdo que yo en ese momento fui la última en subir ese camión y cuando subí había una pila de personas sobre la cual me pusieron y durante todo el trayecto escuchamos las amenazas que nos hacían a todos y también nos obligaron sobre todo a escuchar como las mujeres pedían que ya se detuvieran o que ya no les hacían tocamientos que por favor se detuvieran y el mensaje de los policías era a los compañeros decirles pues mira, si tú no hicieras esto, estas viejas estarían en otro lugar pero tú lo propiciaste porque tú en realidad eres el responsable de que nosotros les estemos haciendo esto a ellas el mensaje me parece que fue de hacernos sentir culpables a nosotros y responsables de lo que había ocurrido y sobre todo también creo que lo que pasó en Atenco fue como tratar de borrar la victoria que Atenco tuvo en el 2001 y dejar en su lugar esto, las graves violaciones, el terror, el miedo ¿A qué le llamas victoria 2001? A echar atrás el proyecto del aeropuerto creo que eso lo tenían muy presente y nosotros continuamos luchando por defender la tierra y en el 2006 seguía siendo nuestra demanda defender la tierra y creo que por eso tanta violencia o ese operativo de tanta magnitud para destrozar como ese recuerdo ¿Qué detonó la represión? ¿Cómo fue el momento en donde esos dos días ocurrió lo que ocurrió? ¿Qué estaba pasando con ustedes? Yo creo que se da en un contexto de lucha social en ese momento estaba la campaña del STLN donde estaba pidiendo la solidaridad y Atenco estaba dentro de los integrantes de esta sexta declaración De hecho el subcomandante Marcos vino a la Ciudad de México cosa insólita, precisamente por el tema Tenco y Texcoco Exacto, y creo que en ese contexto se da la represión en tratar de dar una lección a los movimientos sociales de miren lo que podemos hacer miren la impunidad con la que nos manejamos y no pasa nada, ¿no? Y creo que esa fue la intención del gobierno Esa fue la intención del gobierno Bueno, ¿ustedes tienen identificados a los agentes del Estado a los responsables de este conjunto de acciones en su presentación de la Corte? ¿O dejan abierto el tema para que se investigue y ahí se determinan responsabilidades? ¿O ustedes plantean responsabilidades ya identificadas? En el sistema interamericano tanto la Comisión como la Corte lo que analizan es la responsabilidad internacional del Estado del Estado en su conjunto, obviamente haciendo referencia a una serie de hechos concretos que involucran a diversas instituciones a diversas personas No es un juicio penal La sentencia de la Corte no constituye una condena penal en contra de personas sino exactamente lo que va a ordenar al Estado mexicano seguramente es una investigación completa como lo recomendó en su momento la Comisión Interamericana una investigación que tome en cuenta la cadena de mando la autoría no solo material sino intelectual otras formas de responsabilidad como pueden ser obstrucción de la justicia porque de hecho es importante tomar en cuenta varios momentos no solamente lo que pasó durante el operativo sino también qué pasó antes en la planeación qué pasó durante tanto los actos de tortura como la falta de supervisión la falta de acciones de parte de otros agentes en la cadena de mando para frenar esos actos de tortura, detención arbitraria y luego qué pasó después en cuanto a la falta de investigación adecuada en cuanto a las declaraciones incluso de altos funcionarios diciendo que las mujeres básicamente habían inventado su denuncia y qué es lo que pasó ahora durante estos 10 años de falta de acceso a la justicia déjenme Stephanie y Claudia hacer una pausa y regresamos a la parte final de esta conversación hablando del caso Atenco que ha llegado a la Corte Interamericana volvemos con ustedes Stephanie y Claudia se nos termina el tiempo con qué cerrarías este programa Claudia después de toda esta batalla que han dado tú y tus compañeras 11 en total que han sido denunciantes pero no solamente eran las 11 mujeres las 11 mujeres son fundamentales porque fueron las que han dado este paso o estos pasos pero es un pueblo entero en pocas palabras ¿cómo cierras este programa 10 años después de aquello? Bueno, es importante para mí reconocer el trabajo de todas mis compañeras y de los grupos que nos han apoyado y nos han acompañado durante todo este proceso porque llegar a la Corte para nosotros es fruto de esta lucha que dimos durante 10 años es una oportunidad además porque durante este proceso muchas veces no nos ha dado la posibilidad de réplica y llegar a este momento donde estaremos frente a frente con el Estado mexicano para nosotros es de mucha importancia para esta lucha que hemos dado durante 10 años y queremos que haya que el Estado asuma su responsabilidad por habernos llamado mentirosas y que acepte que nos negó cualquier acceso a la justicia entonces para nosotros es muy importante eso y sobre todo las medidas de no repetición nos preocupa mucho como está México en cuanto a violaciones de derechos humanos porque Atenco es solo una muestra de todo lo que está ocurriendo en el país y entonces para nosotras es un compromiso mantener la voz incluso por las personas que no tuvieron esa suerte de tener voz ahora y si nosotras estamos vivas y podemos decir lo que pasó en Atenco créanos que es una responsabilidad y un compromiso con nuestro país Sin duda Claudia Stephanie ¿Cómo cierras este programa? ¿Con qué mensaje? ¿Con qué idea nos dejas? Pues con un mensaje de esperanza que representan estas 11 mujeres que representa no solamente la sentencia que va a emitir la Corte Interamericana sino este momento de llegar a la Corte es una prueba de que a pesar del Estado que les ha puesto obstáculos en todo el camino durante más de 10 años las mujeres denunciantes no han cedido han llegado y ahora se abre una oportunidad de transformar una realidad en beneficio de las mujeres del país de la sociedad entera entonces sí es una gran oportunidad para el país Tú calculabas unos dos años más o menos en que se pueda emitir una sentencia porque en este caso ya se trata de una sentencia contra el Estado mexicano o lo que resuelve en todo caso la Corte en relación al caso Atenco pues en el tiempo que tome procesar el asunto pero ya es un gran tema que haya llegado a la Corte es un gran asunto que un caso con esas características con esa con esa brutalidad con la que se trató a las mujeres y a las personas que estaban en una protesta social como la Atenco pues ahora está en esta nueva dimensión ¿imaginabas que iba a pasar en algún momento esto? Sí ¿Sí? Por supuesto Lo creías porque no es cualquier cosa ¿no? No y fue un proceso muy largo y muy doloroso pero sabíamos ¿Y qué le dirías al gobierno mexicano que dijo que ellos habían sido los de la idea de que se juzgara el caso en la Corte? Les diría que tienen razón en tener miedo porque no solo somos Atenco somos Ayotzinapa somos Tlatlaya somos mujeres que vamos a acabar con su impunidad Pues ahí está el mensaje Claudia Stephanie a las dos gracias por estar aquí de nuevo y gracias a usted que nos permitió acompañarle en esta noche con este tema este tema que como digo tanto Sejil como el centro Agustín Pro está planteando justicia y no repetición como estos dos grandes conceptos eje de una batalla muy larga y que tiene que ver precisamente con las exigencias centrales de estas 11 mujeres que han denunciado por tortura sexual ante la Corte Intermedicana vamos siglo de cerca gracias a las dos y a usted por estar esta noche en este programa paz y amén descanse y hasta luego de la Corte Intermediana de la Corte Intermediana de la Corte Intermediana de la Corte Intermediana de la Corte Intermediana